Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Bueno, pues recuerden que mi nombre es Leslie y en esta ocasión les traigo un video es un poco diferente también son compritas, pero ¿qué creen? Esta vez dije, me voy a llevar 100 pesos y ya, nada más lo que me alcance con 100 pesos no voy a gastar ni más ni menos y pues bueno aquí les traigo lo que compré con tan solo 100 pesos ahí en el centro en la Ciudad de México y aquí está la calculadora para que podamos ver que sí en realidad fueron 100 pesos, ¿ok? Bueno, pues voy a comenzar con estas pinzas que compré me costaron 6 pesos hay que ponerle 6 pesos, compré este este iluminador porque pues se me hizo bonito el color, miren es una marca medio extraña pero pues se me hizo bonito, me costó 14 pesos ya llevamos 20 y compré este rímel que miren es así dice bella 12 en 1 arándano y súper alargador con silicón y este me costó 13 pesos ya van 33 pesos y caminando ahí por la calle del Carmen compré estos protectores me costaron 10 pero compré 2 aquí está el otro y cada uno me costó 10 pesos entonces son 20 pesos por los dos también compré estos calcetines que miren están bien padres este es de lentes y este es de leopardo estos costaron 5 pesos cada uno vamos a ponerle 10 pesos 63 y por eso por esa misma calle bueno ahí continué caminando y compré estos tatuajes que miren este está bien padre es de rosas este de dragones de tigres mariposas y flores estos costaron 2 pesos cada uno y compré 5 entonces son 10 pesos 73 por todos estos yo me acuerdo que antes jugaba aquí así en mi casa les cobraba de a peso el el tatuaje pero pues no como que como que ya quien va a querer pagarme un peso el tatuaje no y para concluir ya miren tengo aquí el ticket de la tienda es la única que me dieron ticket a ver si alcanzan a ver porque no enfoca pero es en la calle del Carmen en el número 8 y ahí compré este bonito espejito que miren es de color morado es amplio es de los que cierran los ojos a ver si lo pueden ver este me costó 6 pesos y compré este otro este viene así es espejo pero con cepillo miren aquí se abre así y trae su cepillo ahí se ve este costó 8 pesos vamos a ponerle 8 pesos y por último este kit de para pintarse el cabello miren trae su bandeja y dos aplicadores y este costó 13 pesos entonces le ponemos ahí y ahí están fueron 100 pesos por todo esto que les parece y pues bueno recuerden que mi nombre es leslie y si les gustó suscríbanse nos vemos en el siguiente video bye bye